Por séptimo año consecutivo, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos abrió sus puertas al público para el evento anual Passport DC, donde las misiones diplomáticas de diferentes países del mundo promueven lo mejor de su gastronomía, música y turismo. Esto está delicioso, aunque no sé qué es, pero me encanta la música y estoy muy emocionada por lo que estoy viendo. Usualmente se forman filas largas, por eso quería venir primero. Lo estoy disfrutando y aquí son muy amables con la gente. Es muy bueno conocer otras culturas, especialmente lugares típicos. La comida está deliciosa y el ambiente es muy divertido. Este año el evento contó con la participación de Ensamble Caoba, grupo de música venezolana residenciada en los Estados Unidos, quienes pusieron a bailar a los visitantes al ritmo de la parranda, coropo y merengue. Básicamente todos los músicos que venimos aquí somos venezolanos, que vinimos a la escuela en Boston, en Berklee College of Music. Y bueno, actualmente yo estoy haciendo maestría en el New England Conservatory y pues básicamente nos reunimos a hacer música venezolana. Ricas arepas, cachapas, pequeños, papelón con limón y parchita fueron servidos para el deleite de los asistentes. Bueno, me parece muy interesante que abran las puertas de nuestra embajada para que no solamente los venezolanos, sino todas las personas en general de todos los estados, de todos los lugares del mundo, porque estamos tan cerca de tantas embajadas, puedan conocernos, conocer un poco de nuestra cultura, del calor humano que tenemos y bueno, de nuestra rica comida. Estoy muy contenta de que estén haciendo este tipo de eventos aquí y muy feliz de poder participar hoy día. Alrededor de 3.000 personas visitaron esta misión diplomática que ha participado en el Passport DC desde el 2008 y este año más de 60 embajadas acreditadas en Washington mostraron su cultura y tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!